Muy buenos días para la comunidad pajariteña, es para informar que el día 2 de mayo se va a organizar una manifestación pacífica por parte de los estudiantes de la institución educativa técnica agropecuaria ya que llevamos más de dos meses sin profesor de matemáticas y física y sentimos que nos están vulnerando el derecho a la educación. Muchas gracias.